¡Familia Soledad! Yo no sé si usted había escuchado el término pedicure clínico. Sí, de eso vamos a estar hablando precisamente con la doctora Marina González que ya está con nosotros en esta mañana de pie saludable. Por si usted, bueno, yo estoy segura que ya habían escuchado sobre esta clínica o si la han visitado y vamos a estar ampliando más acerca de este tema. Carlita y Ale también nos acompañan por acá, ya las miraba en una conversación. Bienvenida, doctora. Sí, estábamos consultando porque yo tengo una gran duda. ¿Cuál es la diferencia entre el pedicure normal y un pedicure clínico? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el pedicure clínico es, a diferencia del pedicure convencional, es una práctica que se hace por personal altamente calificado. alguien que tiene conocimiento en lo que es el cuidado del pie, un adecuado recorte de uñas, limado de las uñas, limado plantar, eliminación de callosidades. En sí, pues, es una persona capacitada para poder detectar patologías que normalmente otra persona no lo puede hacer y darle el mejor tratamiento que se puede a ese paciente. Doctora, y una consulta, ¿qué tipo de personas deben realizarse el pedicure clínico? El pedicure clínico se lo puede realizar cualquier persona, puede ser hombre, mujer, cualquier edad. Tiene un mayor impacto, eso sí, ¿verdad?, en el adulto mayor porque con este pedicure se previenen algunas alteraciones que son producidas por las enfermedades crónicas propias del adulto mayor, como la diabetes mellitus, que conlleva al pie diabético, la hipertensión, que esto va a dar a un menor flujo sanguíneo y las uñas se ponen un poco oscuras, a veces se ponen un poco gruesas. Entonces, tiene mayor impacto en este tipo de pacientes, pero realmente se lo puede realizar cualquier persona, a cualquier edad. También tiene que ver, ¿verdad?, la importancia en las edades porque muchas veces nosotros creemos que todos debemos hacernos el pedicure de la misma frecuencia y no, pues realmente esto va a ser por las edades. A menor edad, es decir, la niñez y la adolescencia tienden a tener un crecimiento más rápido de las uñas y la persona adulta, pues ya no. Entonces, en eso va a variar, ¿verdad?, en cada, con qué frecuencia se puede hacer este pedicure. Y más o menos, ¿en un lapso de cuántos días es la frecuencia para realizarnos el pedicure clínico? Como la uña crece aproximadamente un milímetro por cada diez días, es decir, tres milímetros en el mes, entonces se recomienda que se haga entre dos a tres semanas. En el adulto mayor, donde el crecimiento de las uñas es un poquito más lento, entonces se les recomienda que este recorte sea por lo menos una vez al mes. Además que ustedes saben que a veces el bolsillo de los nicaragüenses no nos da para tanto, ¿verdad? Pero con que lo hagamos una vez al mes, pues creo yo que es suficiente. Estamos evitando y yo creo que estamos ayudando a prevenir muchas enfermedades que luego pueden causarse. Así es, es súper importante también. Yo sí quería hacerle otra consulta. O sea, ¿nosotros podemos combinar el pedicure clínico con el pedicure estético? Claro que sí. El pedicure clínico básicamente consiste en realizar una valoración completa del pie. Se hace lo que es una limpieza de las uñas, un recorte adecuado, porque a veces muchas personas, digamos, que tienen habilidades para el recorte, pero tal vez no en sí, pues todo el cuidado que se debe tener. A veces se van mucho a los bordes unguiales, a los bordes de la uña y esto lleva uñero. Entonces, más que todo, iniciar con un pedicure clínico y ya después, eso ya no está parte de la clínica, ¿verdad? La clínica pie saludable. Se puede combinar con una parte estética que, por ejemplo, el esmaltado, que en algunos pacientes sí se recomienda o no hay problema, pero en otro tipo de pacientes no. Por ejemplo, alguien que tiene un problema de unicomicosis no se puede usar esmalte por el hecho de que esto no va a poder usar un tratamiento tipo laca que le ayuda a regenerar la uña. Entonces, pues, se puede combinar. Inclusive en la clínica tenemos el servicio también del pedicure más spa, del pedicure más parafina, que es un tratamiento que ayuda a poner un poco más suave la planta del pie, eliminando toditas las perezas de la piel. Y también otro tipo de tratamiento, digamos, como las sales, que ayudan a desintoxicar lo que son las plantas. Doctora, ¿y qué recomendaciones le daría a la población? Bueno, en general les recomiendo a todos los nicaragüenses, ¿verdad? Que nos aprendamos a cuidar nuestros pies, ya que es lo último que dejamos a veces en el cuido. Nos preferimos cuidarnos otras partes de nuestro cuerpo y los pies los dejamos en segundo plano. Entonces, yo les recomiendo que siempre es bueno verse los pies a tiempo. Se lo recomiendo a personas, digamos, con problemas crónicos como la diabetes. A veces, por la neuropatía diabética, no tienen la sensibilidad igual que cualquiera de nosotros, que tal vez somos personas sanas. Entonces, ellos, algún mal recorte de uñas, no van a venir a descubrir que tienen algún tipo de heridita. Eso lleva a una úlcera y después al famoso pie diabético, que muchas veces termina en verdad en lo que es la amputación. Entonces, lo mejor es que veamos estas cosas a tiempo para evitar una posible complicación que no tiene sentido llegar hasta eso cuando podemos prevenirlo de una forma tan fácil y segura. ¿Cómo podemos encontrarla en las diferentes redes sociales, doctora, o para hacer alguna cita? En Facebook como Clínica Médica Pie Saludable, en Instagram igual, de esa misma manera, los teléfonos WhatsApp 8699 2795 y también estamos en la dirección, en el Centro Médico Guadalupano, que queda Metro Centro, de la Rotonda de Metro Centro, una cuadra al oeste, media cuadra al sur. Bueno, así que ustedes ya saben, gente, yo creo que hay que tomar muy en cuenta esto y obviamente para prevenir, como dice la doctora, es lo último a veces que dejamos. Yo no sé si ustedes vieron un TikTok que de pronto dice como cuando veo que aparecen como los pies y entonces yo viendo a mi dueña comprarse pestañas, esto y lo otro, los pies descuidados. Entonces, en serio que muchas veces sucede esto tanto en mujeres como en hombres y, bueno, toda la población general para que seamos un poquito más cuidadosos con nuestros pies y, por supuesto, para prevenir diferentes enfermedades. Ya saben ustedes cómo pueden encontrar la clínica en las diferentes redes sociales y también a la doctora Marina González para más información. Hacemos una pausa comercial y usted, quédese con nosotros.